En las artes marciales mixtas, los mejores combates que he visto de MMA en vivo Y es algo que tiene que saber ¡VICHE MENO! ¡Villermo San Tabasco! ¡Es momento de que se cierre la jaula! ¡Y se cierra la jaula y arrancan las emociones de Supreme Final Night 04! Algo que me gustó mucho, Alejandra Azulara, es el respeto que tuvo Michelle Mena para su rival Pero ya cuando se cierra la jaula, inician a convertirse en unas auténticas gladiadoras estas mujeres Así es, te iba a mencionar eso también, me gusta mucho y es esa muestra de cortesía Pero para decir, bueno, voy a sacarlo todo contigo y es mi forma de respetarte como lo está haciendo en este momento, Michelle Unos golpes muy poderosos como esperábamos también Sí, claro, y es que los guerreros y las guerreras se tienen que respetar dándolo todo No subestimando al rival cuando vemos un inicio interesante Por lo menos a pesar de la diferencia de distancia de brazos de la misma Michelle Mena y Gabriela Guzmán ¿Ha sabido tener un buen plan de pelea al momento? ¿Cómo lo ves tú, Alejandra Azulara? Es lo que te mencionaba Notamos claramente que Gabriela quiere ir al intercambio, quiere ir a golpear Pero si se va de frente, como Michelle tiene más distancia, pues la va a alcanzar posiblemente Entonces tiene que buscar una forma de encontrar los ángulos y de no irse en línea recta Gran forma de buscar el control cuando veíamos también a la misma Gabriela Guzmán Contra atacar y después la front kick, enorme combinación Y acaba parando el combate por knockout técnico Maravilloso, maravilloso desempeño de Michelle Mena Segundo knockout en los primeros segundos para Michelle Mena en su segunda pelea profesional Y merecidísimo, me parece que desde el primer intercambio Desde antes de que estuvieran a la... 48 segundos ¡Michel Mena! ¡Gracias!